Hoy mi pared está triste y vacía, es que quité tu fotografía. No quiero mirar tu dulce sonrisa, si ya no es mía. Fui y la escondí en un sitio lejano, donde guardo las cosas que me hacen daño. No quiero llorar al mirar tu cara, si ya no es para mí. Esa mirada, flaco, feroz, cansado y sin ilusiones. Paso los días haciendo estas tristes canciones. Lenta transcurre mi vida y sin esperanzas de que vuelvas otra vez. Hoy corres por mi llanto, de nada sirvió esconder tu retrato. Saber dónde estás y no poder llamarte, me gasta la vida, me envenena el aire. Y quiero salir como un loco a buscarte, pero aún tengo rabia y me quedo a esperarte. Yo quiero saber, si al final te das cuenta, que como yo, nadie puede amarte. Yo quiero saber, si al final te das cuenta, que como yo, nadie puede amarte. Yo quiero saber, si al final te das cuenta, que como yo, nadie puede amarte. Si al final te das cuenta, que como yo, nadie puede amarte, me envenen un sitio lejano, Si al final te das cuenta, que como yo, nadie puede amarte y me quedan las cosas que me han convertido. Gracias por ver el video.